Ya no pude esperar por ti Ya he perdido la noción del tiempo Pero conquistarte fue mi fin Ya se hizo realidad mi sueño Quieres evitarle que esto iba a pasar Y ya vas cediendo que yo te lo pago Te voy a comer, a ver Y a los besos que voy a llegar Muy lento, hoy te voy a amar Muy lento, viviré las fantasías Que soñaba noche y día Con tu cuerpo No puedo comprender por qué Mi actitud no te inspiró Confianza Porque alguien te mintió Fui fiel Pero yo voy a curar tu alma Y tal vez que esto iba a pasar Ya vas cediendo Y te quiero más Te voy a volver A ver Te voy a llegar Muy lento Hoy te voy a amar Muy lento Y de las fantasías Me soñaba noche y día Con tu cuerpo Con tu cuerpo Te voy a comer A besos A besos, besos Te voy a comer A besos, besos Comerte a besos Llegar muy bien Te voy a comer Te voy a comer ¿Qué? A besos, besos Sabes en su amor Un momento Tú, tú, tú Sabes lo que quiero Te voy a comer ¿Qué? A besos, besos Te voy a comer Poco a poco Poco a poco Despacito Voy a hablar Te suavecito Así que no puedo Y de las fantasías Te voy a comer Te voy a comer A besos A besos Te voy a comer Llegar muy bien Te voy a comer Te voy a comer Y de las fantasías Te voy a comer Y de las fantasías Te voy a comer A besos Te voy a comer A besos Meяться Si te voy a comer Poco a poco De las fantasías Te voy a comer Yo lo people Te voy a comer Y de las fantasías Te voy a comer Mi alegría Yo lo tengo Y de las好的 Si te voy a comer Te voy a comer Meometer Veza Ya no lo digo Te voy a comer A ver esos Salsa no duele tan con la prueba Con la mano, con la mano, con la mano dice Con la mano, con la mano, con la mano Con la mano, con la mano, con la mano Con la mano, con la mano, con la mano Con la mano, con la mano, con la mano 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 Me voy a coger, te voy a llegar, hoy te voy a amar, viviré las fantasías de soñar noche y día. Me voy a amar, viviré las fantasías de soñar noche y día. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú también. Y tú, con tu cuerpo. Oh, 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 oh